Tenemos nueva actualización de Rise a Floppa 2 Además es la típica actualización que no hace mucho ruido pero que es mega importante Esto es como va, venga un poco de vida eh Calmo, así no te veo trabajar, como os decía Ha salido una nueva actualización y ojo, es limitada ¿Qué quiere decir esto? Que la actualización en pocos días se irá Por eso es importante que estéis atentos Porque es una actualización que os puede ayudar mucho Nueva actualización de Rise a Floppa 2 Muy buenas chicos y chicas, soy Crao y os invitamos a un nuevo vídeo de Roblox Calmo, págame el alquiler Os digo, muy importante Si estáis viendo este vídeo antes del 8 de julio del 2022 Podréis hacer lo que os voy a contar en este vídeo ¿Y por qué digo antes de esta fecha? Porque el 8 de julio, es decir el viernes de esta semana Van a eliminar esta actualización y ya no podréis jugarla Y obviamente no podréis hacer lo que os voy a comentar, que es importante Pero no os preocupéis si estáis viendo este vídeo después y no habéis podido hacer lo que os digo Porque lo único que tendréis que hacer es suscribiros a este canal Y así os podréis enterar de estas pequeñas cosas que traigo de Rise a Floppa 2 al canal Para que podáis ser jugadores top en este juego Así que amigos, si no estás suscrito, suscríbete Porque si no, cuando te salgas de este vídeo a lo mejor ya no te acuerdas de mi nombre Y te cuesta mucho encontrar mi canal Y por cierto, otra cosa que muchos me habéis preguntado Ya sabéis que he sacado este nuevo gorro al catálogo de Roblox Que obviamente podéis comprar Y deciros que yo en los vídeos apareceré en alguno mi gorro En otro sin el gorro Simplemente por variar Porque me apetecía tener un objeto en el catálogo Que me permitiese esto, cambiar mi skin en diferentes vídeos Así que iré alterrando Calvo, trabaja ¿Cuánto tenés? Casi 4 billones Aquí me falta, eh, Calvo Calvo, me falta trabajo Mira tus compañeros Mira, este tiene una cara de estar trabajando ¿Y tú qué? Dale un poco ahí, hombre, a la empresa Ya sabéis que hace unos días subí un vídeo enseñándoos a entrar a las backrooms sin ninguna llave Totalmente gratis, sin necesidad de esta llave Y también os enseñé 8 secretos que no sabíais de este juego Os podréis ver porque están en la lista de reproducción Pero ahora bien Vamos a salir fuera porque como estáis viendo Han añadido una nueva tienda con dos funciones Y no solo eso Sino que también han añadido aquí a un hombrecillo Que este va a tener la clave de muchas cosas Y ahora os explico Esta actualización es para celebrar el 4 de julio El 4 de julio es un día muy especial para Estados Unidos Ya que se celebra su declaración de independencia Se mil setecientos setenta y seis Si no me equivoco A lo mejor me he equivocado con el año Pero creo que es ese año Que es una celebración Y es un día donde allí la gente no trabaja Se va a comer en familia Y en muchos juegos de Roblox meten esta actualización Porque muchos juegos se crean desde allí Desde Estados Unidos ¿Qué pasa? Una de las cosas claves de este día Es que tiran muchos fuegos artificiales Y es por eso por lo que añaden este tipo de actualizaciones Esto simplemente es estético Pero también lo quiero ver porque no lo he visto Aquí por quinientos dólares podemos comprar un cohete Vamos a comp... ¡Hola! ¡Qué pedazo de cohete! Pero si esto no es un cohete Esto es una bomba ¿Pero qué es esto? Por favor Pero es que aquí luego Han añadido una cosa Que es una especie de show Con fuegos artificiales Lo que pasa que cuesta Roblox Os lo voy a enseñar para que lo veáis Voy a esperar a que sea de noche Porque de noche me imagino que será más espectacular ¿No? Vale, a ver Vamos a tirar este cohete A ver cómo... ¡Ojo! ¿Lo enciendo? Ahí lo enciendo ¡Tíralo! ¡Ojo! Mira, 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 mira Que va despacito ¡Tres, dos! Es que esto es una bomba ¡Quítate, perro! ¡Cuidado que va a explotar eso! Y ahora sale para arriba, ¿no? ¡Uh! ¡Ah, que es un barrio! ¡Ah! Con la bandera de Estados Unidos Pensaba que subía para arriba Vale Y esto me cuesta... ¡Hala, qué guay! Oye, pues se lo han currado, ¿eh? No son unos cohetes sin más Normalmente En Roblox estamos acostumbrados a ver cohetes sin más Un cohete que sube para arriba explota y ya está Oye, pero aquí le han puesto efectos Está muy guay este tipo de cohetes ¡Hala, mira, 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 mira! ¡Que cambia! ¡Que está cambiando! ¡Hala, por 500 dólares esto sale rentable! ¡Fijaos! La que guía el cohete Oye, por 500 dólares me gusta mucho esto Pero si este es el cohete por 500 dólares ¿Cómo será esto por 25 Robux? ¿Dónde me tengo que colocar para verlo bien? Me gustaría subirme a la casa Pero no se puede, ¿verdad? A ver, se podría con el truco de volar Hago el truco de volar para poder verlo bien Ya sabéis que se puede volar en este juego con un truco Esto ya lo he enseñado muchas veces en el canal Podéis ver los vídeos Pero vamos a tirarlo así, ¿va? Es que si no se va a hacer de día y al final no lo tiro Me podría subir a la señal esta también ¿Dónde es el show? Me gustaría saber dónde es el show para saber colocarme Porque daos cuenta, me voy a gastar 25 Robux Quiero aprovecharlos Va, venga, me los gasto 25 Robux Ahí lo tenemos Lo compramos ¿Y dónde es el show? ¿Dónde es el show? Vale, va a empezar, va a empezar Va a empezar, ¿pero dónde, dónde? Ha empezado ahí ¡Ojo! Ahí lo tengo ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, que es por todo el mapa! ¡Hala, hala, 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 hala! Pero si me pensaba que solo... ¡Hala, hala, hala, hala! Mira, 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 mira Me quiero colocar en un extremo para verlo bien Me quiero colocar en... ¡Hala, hala, hala, hala! Pero si es por todo el mapa De verdad, pensaba que era solo en un lado Mira, 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 mira la que se lía Mira la que se lía, increíble ¡Hala, hala, 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 hala! Pero si salen cohetes de donde no tendrían que salir Cuidado que me bugueo Que me bugueo Vale, vale, déjame, déjame Me he bugueado, me he bugueado ¿Pero y dónde está? ¡Hala, hala, hala! Pero mira, mira, mira Desde aquí, desde aquí se ve perfecto Mira, desde aquí, desde aquí se ve increíble 25 Robux Así lo podéis ver Y vosotros así no os gastáis Robux Si lo veis conmigo Por eso me gusta gastarme los Robux En vez de que os los gastéis vosotros Porque así lo podéis ver Incluso si esta actualización ¡Qué bonito es, eh! Oye, me gusta mucho Si esta actualización no la habéis jugado Pues así de alguna forma Pues también la podéis ver, ¿no? Porque no habéis jugado Cuando salió esta actualización esta semana Ya os digo, todo esto lo van a quitar Pero esto no es lo importante Voy a tirar otro Ya no por ver los cohetes Sino porque con 25 Robux Al menos apoyamos al creador Y así sigue desarrollando este juego ¡Que me flopa! Mira, y lo vemos de día además Ahí lo tenemos comprado ¡Cuidado, hombre de la leche! ¡Que hay un espectáculo! Ah, mira, queda mucho mejor de noche, eh Queda muchísimo mejor de noche Vale, vale, vale Lo hemos hecho bien, eh De noche Es que molan un montonazo los cohetes Es que está muy guay Porque no son cohetes Simplemente que salen hasta arriba y explotan Creo que al menos Lo ha desarrollado bien el creador Pero vale, vamos a lo más importante De esta actualización A lo que le podéis sacar provecho Si jugáis esta semana Antes de que quiten la actualización Importante Y antes de eso Si queréis que siga trayendo actualizaciones al canal Dejad un buen like al vídeo Tengo que ver apoyo Si no veo apoyo Pues seguiré jugando a Rise a Flopas Sin grabarlo Lo sigo jugando porque me encanta Directamente subo otros juegos Da igual Así que si te gusta Deja tu like Pero lo importante está aquí El hombre de los perritos calientes Como bien veis ahí El cocinero de Rise a Flopas Una de las formas para ganar dinero Más rápido dentro de este juego Como sabéis Es alimentando a nuestro Flopas Sobre todo con tartas Como la que tenemos aquí Estas tartas le suben de hambre El 200% Lo que hace que aumente la felicidad Y se multiplique en un por 5 de dinero Cuando llegue al 100% Al multiplicarse el por 5 de dinero que ganas Obviamente Pues subes más rápido Aunque muchos me diréis Crao se consigue más con la sopa del espacio La sopa de los meteoritos Si pero no sale rentable Porque tenéis que gastar meteoritos Y como siempre os digo Os recomiendo que guardéis esos meteoritos Para futuras actualizaciones Que servirán de mucho más que un alimento Por eso a día de hoy Lo que sale más rentable Es una tarta Pero claro Eso implica Comprar harina Comprar el azúcar Comprar los huevos Y esperar A que el hombre de la leche Te traiga leche Si no la tiene Entonces Es hacer este recorrido continuamente Ahora agarro la leche por aquí Y ponemos todo en el horno A fuego medio A fuego bajo Perdón Además Que sea a fuego bajo Significa que va a tardar más de lo normal En crearse la tarta Y ahí como veis El hambre ya está bajando Esto hace que estemos pendientes Continuamente De raise a flopa Que el muñeco No lo podamos dejar a FK Para ganar dinero Pero Con esta actualización Os recomiendo Que aprovechéis Y hagáis Lo que voy a hacer Bueno Esto si no sale mal Porque a lo mejor sale mal Ahora os explico Y vosotros tomáis la decisión Estos perritos calientes De aquí Que se venden Como celebración Del 4 de julio Solo cuestan 5 dólares Es decir Comprad Muchos perritos Calientes Creo que nos deja comprar Todos los que queramos El hombre no desaparecerá Esta es la primera prueba Que hay que ver Para que este pequeño Truco Función ¡Hala! Ya me ha resfriado La primavera Entonces comprad Todos los perritos Que podáis Comprad Mucho ¿Por qué? Porque estos perritos Calientes Como veis Van a llenar 150% No es como una tarta De 200% Pero en relación Al trabajo Que lleva una tarta Prepararla Y esperar a que se fabrique Sale mucho más rentable Los perritos calientes Por eso Esto va a ser una forma De ganar dinero Mucho más rápido De verdad Os lo recomiendo Comprad Todos los perritos calientes Que podáis Y aquí Aquí en el baúl Voy a tirar Por ejemplo Zanahorias Voy a tirar Muchas zanahorias Tomates Lechuga Más zanahoria Menos la leche Los meteoritos Las llaves Y las pociones Intentad Tirar todas estas cosas Que diréis Ya, Crao Pero eso cuesta conseguirlo Lo tienes que plantar Y demás Ya, pero eso lo podéis conseguir Cuando queráis Esto tiradlo a la basura La lechuga para afuera Tomate Zanahorias Todo esto de por aquí Intentad tirarlo Esto os va a permitir Hacer mucho hueco En la caja fuerte Y de esta forma Podréis guardar Muchos perritos calientes Los máximos Que podáis Yo todos estos Que tengo aquí Los voy a guardar No deja No deja No me lo creo No me lo de No deja No deja guardar No se puede llevar a cabo Mi truco Quería comprobarlo En este vídeo No se puede O sea El catnip Si yo ahora Lo agarro Lo llevo No me lo creo Que no se va a poder No me lo creo Que no se va a poder O sea Esto guardarlo Vale Y lo guardamos Pero el perrito caliente No deja No deja Ha pensado en esto El creador No me lo puedo creer Esto servía para ganar dinero De una forma rápida Porque mantenías al flopa contento Continuamente No hay una forma De guardar los perritos calientes Para que cuando salgas del juego No desaparezcan de tu inventario Ha pensado en esto El creador A ver El truco no está perdido Porque igualmente Vais a ganar dinero De una forma rápida Pero esto Lo que cambia Es que a partir del viernes Este truco no os servirá Que tampoco es un truco secreto Es simplemente utilizar la cabeza Si la tarta Tardáis mucho más tiempo En hacerla En comprar los ingredientes Que os va a salir más caro Ahora lo que cambia Es que vais a tener que jugar Mucho durante esta semana Aprovechando Los perritos calientes Para estar dándole Y mantener el por 5 de dinero Porque los perritos calientes Repito Una vez más Lo va a hacer mucho más rápido Este proceso de ganar dinero Más rápido que la tarta O que cualquier otra comida Que tengáis que hacer al oro No lo había probado Y pensaba que el creador No había pensado en esto Que os sirve de consuelo Los fuegos artificiales Si que se pueden guardar En la caja fuerte Así que esto Al menos lo tendréis Para ir tirando Fuegos artificiales Cada vez que queráis Tendré que comprar mucho Y como veis Esto si te deja guardarlo Pero los perritos calientes No ¿Por qué? Y ahora he tirado Muchas lechugas Y muchos tomates Hay mis lechugas Y mis tomates Calvo Trabaja hombre Que necesito dinero Para más lechugas Y tomates Que los he tirado calvo Mi madre de verdad Lo he perdido Lo he perdido He perdido mis lechugas Calvo Págame el alquiler Pero le voy a hinchar A perritos calientes Espero que aprovechéis Al máximo esta actualización Ya que solo la vamos A poder aprovechar Hasta el viernes Yo pensaba que podía hacerlo Hasta más días Así que chicos Espero que os haya gustado mucho Que dejéis vuestro buen like Antes de saliros del vídeo Llega el momento De hincharos A perritos calientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!